Música Alebrijes de Oaxaca y Nieno de atrás logró un importante triunfo Martín Castillo marcó en su propia puerta y le dio ventaja a Pumas en el minuto 22 Llegó a un servicio de los universitarios, desde la derecha el zaguero aplicó a sus redes, caían los locales Fue hasta el complemento con una gran jugada colectiva que Santiago San Román Marcó el empate empujando a sus redes un balón que le cayó en el corazón del área, era el minuto 48 Ismael Sosa le dio la ventaja a Pumas nuevamente, lo hizo con un golazo a pase de Omar Islas El disparo fue implacable y se han ido en las redes, corría el minuto 58 Alebrijes alcanzó en el marcador casi al final del encuentro Oaxaca alcanzó con una gran definición de Dani Santoya en la zona de riesgo, era el minuto 84 El colombiano fue letal Los locales ganarían el juego después de una pelota que pegó en el travesaño Fuera empujada por Fernando Madrigal ante el lance de Diosgar Gutiérrez Que fue insuficiente, era el minuto 92, fue definitivo Con el marcador los oaxaqueños tienen 7 puntos Los universitarios tienen 5 unidades, son parte del grupo 6 Los errores que recibimos, creo que fueron desatenciones más nuestras A pesar de que ellos apretaron al final, insistieron y consiguieron el gol del club Pero bueno, creo que el equipo fue irregular Y bueno, eso nos causó, nos costó la venta Hay que destacar que el equipo se sobrepuso a la diversidad dos veces Independientemente de los jugadores que vengan de Pumas Pumas siempre se ha caracterizado por ser un equipo que tiene una mística, una forma Y eso lo han querido rescatar en los últimos años Con los movimientos que han hecho en la parte directriz Y tener técnicos que jugaron ahí, que saben lo que significa estar en esa institución Y lo saben transmitir bastante bien a todos los jugadores Y eso no era fácil Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín